Cuando no tengo nada que decirte Y las palabras pierden su valor Cuando las lágrimas caen por mi rostro No hay nada que calme este dolor Solo quiero correr hasta tus brazos Y solo quiero saber que estás aquí Solo quiero poder tomar tus manos Solo quiero escucharte a ti decir Hijo mío te amo 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 Yo no entiendo lo que traerá el mañana Solo recuerdo que tú eres mi Señor Solo quiero correr hasta tus brazos Solo quiero saber que estás aquí Solo quiero poder tomar tus manos Solo quiero escucharte a ti decir Hijo mío te amo 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 Gracias por ver el video.